¿Gordobés? Lena, Lena, deberías de ver bordobés, es mucho mejor que todas las enciclopedias que teníamos en la casa, saludos ¿Te ve? ¿Te ve? Oh, qué bonito, es TV Gordobés Es un truco de poder que se puede controlar a voluntad ¿Cómo? No, no es un truco, no tiene nada que ver con esto, porque no usamos magia, ni nada por el estilo ¿No conoces el ki? Cielos, esto va a ser mucho más difícil de lo que pensé No te preocupes, sí podrás volar porque todas las personas tienen un ki Aunque por lo que veo, te costará un poco de trabajo controlarlo ¡Sí, es en serio! Así es, todo este tiempo tu madre y yo estuvimos muy preocupados por ti Ahora, deja que el señor Baby introduzca uno de sus huevecillos para que seas como nosotros Hola a todos, amigos, ¿qué nos está viendo? Estamos con un gran amigo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, gracias, saludos a todos nuestros amigos Aquí estamos para platicar con ustedes un momento, espero que guste ¿Cómo fue que se metió a eso del doblaje? Pues mira, la verdad es que tenemos una trayectoria ya de más de 40 años Iniciamos haciendo radionovelas en XCW Y de ahí empecé a tener contacto con gente que hacía doblaje Fue invitado a hacer algunos proyectos de doblaje Y es como empiezo a impulsionar gracias a la invitación del señor Carlos Magaña en Fasescance Me invitó a trabajar en una empresa que se llamaba Telespeciales Y ahí tuve la oportunidad de hacer mi primer doblaje Que fue para una serie que se llamó Los Juegos que la gente juega ¿A poco? ¿Eso en qué año más o menos? Estamos hablando del año 1978 ¿Y fue difícil entrar a este medio? Pues bueno, obviamente en ti de su complejidad tenías que aprender de los que lo hacían en ese momento Pues estando en el estudio, yo ya tenía tablas para hacer radionovelas Por lo tanto interpretaba con mi voz muchas cosas También había hecho ya muchas obras de teatro Cuando llego al doblaje, pues era simplemente conocer lo que era la técnica La aprendí y pues la dominé hasta la fecha Amo el doblaje, es mi pasión Y lo hago día con día Uno de los personajes importantes que tiene es el alcohol de Pátula, ¿no? Es uno de los personajes más queridos Para mí todos los personajes tienen su importancia Tienen obviamente su momento Pero sí es uno de los más queridos Porque me permitió O me permitieron salirme un poco de lo que era el guión original Y darle un matiz muy especial Muy nuestro Que nos permitió que obviamente le gustara a la gente Y pues es una serie que recuerda mucho A que tengo mucho cariño ¡Soy el conde Pátula! ¡Qué bien pasa, nana! ¡Ay, gorda! ¿Por qué no puedes entrar por la pelaluz, verdad? Sí, amor, yo ¡Ay, ahora sí no se equivocó! ¡Pasa, nana! ¿Y él cómo hablaría? ¿Cómo dieron las palabras? Pues el conde Pátula lo diría ¡Hola, cómo están! Les saluda el conde Pátula El día de hoy la nana no vino E Igor creo que está descansando, pues, en su ataúd Pero yo soy el conde Pátula Viajo con mi castillito de terror a todos lados Y hoy estoy aquí en Ciudad Mendoza En la Frick Con ¡Pato de peluche! Igor, me revuelven el estómago estos vejestorios ¡Vejestorio! Oye, ¿qué fue eso? Amun Una serie de ruidos como cuerpos que caen Pultaban a los faraones ¡Exacto, Amun! Mmm, es que acaso a mi familia solo le interesa Otro también de los importantes que tiene es el Echelton de las teorías del Big Bang, ¿no? ¡Claro! Preferiría que te quedaras, pero está bien ¡Hola, Echelton! No eres el señor Donofrio Mi cabello lo corta el señor Donofrio Además, el señor Donofrio sabe cómo uso el cabello porque tiene mis registros capilares Así es, el personaje de Sheldon es un personaje que nos ha llenado mucho gusto Estamos a punto de terminar la décima temporada y última de la serie Y este, Sheldon les diría algo como ¡Hola! 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 Les saluda Sheldon Cooper Hoy no vino Penny ni Elena, pero yo estoy aquí dispuesto para decirles ¡Pasita! El sobrino Disculpa ¿Tienes acceso a mi registro Capimundo? No con un bang, sino con un sobrino Señor Donofrio Soy yo, Sheldon Otro también fuerte que tuvo, que le edificó fue el de Leonardo, ¿no? De las dudas niñas Y no almorzaremos hasta haber ejercitado ¡Vamos! Tenemos que investigar Espera, primero tenemos que informar al maestro Ahora guarden silencio, debemos pasar desapercibidos, no lo olviden Si el túnel se desploma, podremos excavar para salir, y tú no Sí, nosotros Miren, el bastón del maestro Splinter No se separa de él, debe estar en dific... Debe ser una trampa Leonardo de las tortugas niñas lo hicimos en los años 80 Y este, la primera generación de tortugas niñas Donde Leonardo, el que tenía su banda azul, decía algo como ¡Cabro a honga! ¡Vamos todos a luchar contra esos guerreros! ¿Dónde está el maestro Splinter? Hay que acabar en este momento porque no van a vencer al Leonardo de ninguna manera Rafael y tú se colocarán a los costados Donatello trata de cubrir la parte de atrás Bueno, alguien debe llegar por el frente ¡Ataquen! ¡Probarán el poder de mis espadas! ¿Por qué querríamos hacer eso? Porque fui yo quien los convirtió en lo que... Creo que fue demasiado sencillo Oye, me cansé de que tienes esas cosas También me estuvo comentando que el de Karate Kid, ¿no? Daniel fue uno de los característicos que se tuvo Bueno, señor Miyagi, olvidé de devolverle esto anoche Ah, quédatelo Muchas gracias Hicimos el doblaje de las tres películas de Karate Kid doblando a Ralph Macchio Este... Todavía teníamos, obviamente, la edad Por eso nos dieron ese personaje En ese entonces tenía 20 años Karate Kid tenía 18 Y empecé a hacer ese personaje de Karate Kid Lo hice en las tres películas Y pues desafortunadamente después por cuestiones de calidad de audio Hicieron un redoblaje de las películas En las cuales ya no fuimos invitados a participar Así que el que tenga el doblaje de la primera película Segunda y tercera con la voz de un servidor Guárdelo porque es como un tesoro Ya no se va a hacer Va a valer mucho Exactamente Ese doblaje lo han restituido por cuestiones de calidad de sonido Pero este... Ya no ha sido el mismo lenguaje ¿Y él? ¿Cómo sería así? Señor Miyagi Señor Miyagi ¿Por qué tengo que mover la mano derecha y la mano izquierda? Llevo dos horas, señor Miyagi Y aún no puedo abrir el frasquito Sí, entiendo ¿Estás listo? ¿Y el que usted siente que es más fuerte ¿Cuál cree que es? Pues uno de los personajes que más acercado a todas las convenciones Definitivamente es Gohan de Dragon Ball Es una serie que ha trascendido a varias generaciones Y que nos ha permitido llegar a todos esos eventos Donde tenemos el contacto con el público Por lo tanto, se ha convertido también en un momento Sí, sí, ya voy, ya voy Por cierto ¿No te parece que...? De acuerdo Continuemos con el entrenamiento Veamos Tienes que... ¿Comenzamos? Eso es Muy bien Continúa con ese ritmo ¡Lo lograste! ¡Así se hace! ¡Mírate! ¡Estás volando! ¡Cierra! ¡Eso fue maravilloso! ¡Pudiste flotar en tan solo un día! ¿No te da gusto? Lo que pasa es que Goten ya sabía controlar su ki con anterioridad Ya verás que dentro de muy poco volarás como él ¿Por qué? Si ya sabes lo más elemental Ahora solo falta que entrenes por ti sola Créeme Es muy fácil No, por supuesto que no, es eso Bueno Hasta mañana Sí, claro Hasta luego Adiós Ah, por cierto Acabo de recordar Te recomiendo que te lo cortes un poco Claro que es solo una sugerencia No me malinterpretes No, no es que me gusten Así sería más práctico traer el cabello corto para los ¿Y él cómo hablaría? Pues Gohan diría Hola amigos, ¿cómo están? Por favor, eleven su ki Eleven toda su energía Yo desde aquí les mando un ¡Came! 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 Bueno, pues me doy las gracias por esta entrevista ¿Y algo más que quiera agregar a nuestros amigos que nos están viendo? Pues que sigan este canal Que por favor sigan la huella de Luis Alfonso Mendoza Estamos yendo a diferentes convenciones Si en dado momento les requieren contacto para poder seguir paseando por toda la república Yendo a visitarles Este... Díganse a arroba7luismendoza Arroba7luismendoza es mi Twitter Me pueden seguir en Facebook como Luis Alfonso Mendoza de Artespot Y también en Instagram como Luis Alfonso Mendoza Doblaje Un anuncio para todos los que les interese el doblaje de voz Hay un centro de capacitación que está cumpliendo 24 años En donde doy clase de doblaje de voz Pueden acercarse si marcan el teléfono 5532-2962 Repito, 5532-2962 Y si estuviera ocupado marquen el 5532-2962 Hasta que se desocupe porque es la única línea que tenemos Así que ahí esperamos que se comunique Y este... Y estamos en contacto Gracias por la entrevista Gracias amigos Saludos Te quisiera resumir que la entrevista la hago yo Y ahí inicié el evento Ah, muchas gracias Y quería preguntarle ¿Cómo diría... Ojalá que lee el gordobés El rey se llama gordobés? ¿Gordobés? Lena Lena Deberías de ver gordobés Es mucho mejor que todas las enciclopedias que tenemos en la casa Saludos Y ya para finalizar el conde paso la voz Diría que la leo ¡Ay, dana gorda, por favor! ¿Por qué no me trajiste el último número de gordobés? Si no lo tienes, búscalo en www.gordobés.gymdo.com Ahí tienes toda la información Bueno, gracias Que no se olviden de esto que es ¡Déjame gordobés! Gohan Gohan No puede ser Gohan ¡Despierta, Gohan! Luis Alfonso Mendoza fue asesinado en la colonia Portales Aquí en la Ciudad de México El actor, su esposa y su cuñado fueron atacados a balazos por un hombre que los acusaba de invadir un predio En ese momento Chen entabló una disputa con ellos quienes se negaban a salirse del predio Chen enfurecido disparó contra los hermanos Jorge y María Lourdes Adame Rubio Así como contra el esposo de la señorita Adame, quien es Luis Alfonso Mendoza Soberano El primero cayó sobre la banqueta mientras que el matrimonio se desplomó en los asientos delanteros de la camioneta Según la versión oficial Chen habría intentado suicidarse disparándose en la sien Sin embargo no lo consiguió y fue llevado herido a un hospital donde posteriormente falleció ¿No recuerdas a ese señor? ¿Tú sí, Bob? Sí El de 17 años, ¿la recuerdas? Imagínense Ajá, sí, claro ¿Quién más? Castillito, Castillito, Castillito del Terror Rápidamente Ahí está el Cheque de Mendoza Porque voy de volada a la ciudad de Mendoza Porque la lucha de las tortillas mía es inplacable ¡GANDA! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!